En este video quiero mostrar cómo usar el NinjaTrader para operar desde el ChartTrader. Es un video que va a tener una combinación de cosas. Lo primero que quiero mostrar es cómo se puede operar a través del ChartTrader. Yo ya había mostrado cómo operar a través del Depth of Market, el DOM, como normalmente lo conocen. Es un poco más complejo que el Basic Entoy y permite las estrategias complejas de Money Management que yo había mencionado. Ese video que mencioné sobre estrategias de Money Management y Intadiarios. También se puede hacer en el gráfico. La ventaja de hacerlo en el gráfico es que el que hace análisis técnico puede mover los stops desde el gráfico. Lo cual le permite mirar el gráfico mientras opera y no operar a través de una plataforma. Y después traducir los movimientos que ve en el gráfico en la otra parte de la plataforma que es el Depth of Market. Entonces, como ustedes ven de este lado, este es el ChartTrader. Se activa con el cuarto botón desde la derecha. Este que está acá, que estoy marcando en este momento. Y si se fijan, tiene Buy Market, que es comprar a precio de mercado. Sell Market, que es vender a precio de mercado. Comprar al mejor precio de venta. Buy Ask. Sell Ask es vender al precio de venta actual, lo que significa anotarse en el último precio operado de venta. Buy Bid es anotarse en la mejor compra. Sell Bid... Perdón. Sí, dije bien. Sell Bid es vender a mercado, básicamente. Al mejor precio de compra que hay. Rev es Reverse. Si ustedes están compiados, si apretan Rev, le va a vender la cantidad de contratos o activos que están compiados. Y le va a vender la misma cantidad de más para quedarse vendidos. Y si ustedes vienen vendidos, va a cerrar la operación y comprar la misma cantidad que ustedes tenían previamente vendida. Close cierra todas las posiciones. Flat cierra todo lo que está activo. Ok. El PNL es el Perfit and Loss. Es el número que ustedes van ganando o no. En Account, como se fijan, yo estoy usando Replay 101. Estoy usando Market Replay. Voy a poner en cantidad 1. Y no voy a entrar mucho en el ATM Strategy porque en realidad ustedes ya lo vieron en el video sobre estrategias complejas. Ok. Entonces vamos a hacer clic en este botoncito de acá. Y acá nos aparecen. Lo voy a hacer muy rápidamente. Vamos a poner un stop inicial de 8. Las estrategias como armarlas ya lo vimos. Fíjense que es exactamente igual de lo que ustedes ven en el Depth of Market. Así que si ustedes guardaron alguna, como ejemplo 1 y ejemplo 2 que yo había guardado por ese video, las van a poder acceder desde acá también. Ok. Entonces, fíjense que para operar un gráfico pueden hacer Chase Limit. Fíjense que si ustedes hicieron un precio de compra en limit a 1.300 y se les empieza a normar el mercado, va a ir corriendo el limit. Y Chase If Touch significa que si toca cierto nivel va a tratar de hacer la operación siguiendo el objetivo. Ok. Target Chase obviamente es si llega a un objetivo, lo va a ir moviendo en lo posible. Ok. Vamos a hacer 8 y 8. Va a ser muy rápido. Voy a encender el Depth of Market. Básicamente esto es lo que quería que vieran. Y voy a ver, voy a dar el segundo tema que yo quería dar. Que me preguntaron respecto de los dos sistemas de medias que había puesto. Los puse porque me habían consultado sobre ellos. No necesariamente son los que yo uso, pero realmente son bastante útiles. Pero siempre se necesita un backtest o un paper token para que ustedes sepan si realmente ese sistema se adecua a lo que ustedes quieran. Pero me preguntaban cómo operarlo. Operarlo es bastante simple, pero para evitar operaciones adversas lo que tienen que hacer es usar un stop. Eso me lo consultaron hace unos días. Entonces este video primero les mostraba, les descubría cómo usar ChartTrader y ahora directamente lo voy a usar. Y voy al mismo tiempo a explicarles el tema de cómo usar en una forma muy básica, una de las formas más antiguas de usar un stop en un gráfico. Así vamos a poner play y vamos a asumir que campeamos al mejor precio de venta un contacto. Nuestra orden está completa y fíjense que como tenemos el chart, vamos a mover bien alto esto para que no se nos active. Como nosotros tenemos el chart trader andando y armamos una estrategia, fíjense, nosotros tenemos una estrategia, el mercado está campeado y tenemos nuestro stop y nuestro profit target. Fíjense que para moverlo simplemente hacen un clic y lo mueven a donde ustedes quieran. Hacen un clic y lo vuelven a mover a donde ustedes quieran. Con el stop lo mismo, clic, mueven, clic, mueven. Fíjense que acá dice 0.25, es los puntos o dólares si prefieren que se movió. Fíjense que si ustedes hacen clic, les aparece cero. Vamos a hacerlo acá para que se vea bien. Ahora está en pesos. A veces es más fácil hacerlo acá porque acá se ve chiquitito y es difícil hacerle clic. Fíjense que ahora está en cero. Si ustedes quieren en porcentaje hacen un clic en puntos y en pesos. A mí me gusta más verlo en pesos normalmente. Entonces vamos a incrementar un poquitín la velocidad. Un poquitín bastante porque ya voy 5 minutos de video. Tengo los límites de YouTube. Vamos a ponerlo 30 veces más rápido de lo normal. Target lo mantengo bien arriba para que no se nos active. Y les voy a mostrar cómo hay un sistema de stop. El sistema de stop básicamente tiene un stop inicial según el riesgo que ustedes quieran. Y lo dejan clavado ahí. Lo van moviendo respecto a los swings contra tendenciales. Es uno de los sistemas de stop más antiguos que hay. Este swing todavía no tuvo un movimiento contra tendencial. Entonces nos quedamos paraditos. No movemos nuestro stop. Si nosotros hubiéramos tenido un profit target en 1800. Lo tendríamos acá. En vez de acá arriba en 1807. Yo lo tengo lejos para que como estoy yendo más rápido de lo normal en la reproducción de la acción del mercado. No quiero que se nos active. Ok. Bueno. Ahí tenemos un movimiento contra tendencial. No hacemos nada. Ok. Si no se genera un nuevo mínimo en esta barrita. El stop lo vamos a mover acá. Cuando se haga un nuevo máximo respecto del máximo del swing anterior. Es decir, el swing es este. Acá tenemos el movimiento contra tendencial. Entonces tenemos acá el mínimo de ese movimiento contra tendencial. Si no se genera un nuevo mínimo. Y si se hace en este swing que estábamos viendo ahora un nuevo máximo respecto del máximo del swing anterior. Lo movemos. Vamos a esperar a ver si se hace. Está ahí nomás. Ahí se hizo. Agarramos el stop. Y lo movemos. Es decir, tenemos nuestro swing. Esperamos el movimiento contra tendencial. Si no se nos activa nuestro stop. Obviamente. Como no se nos activa y se genera un nuevo máximo respecto del máximo del swing inicial en el cual nosotros entramos. Ahora lo movemos al mínimo del movimiento contra tendencial. Porque ahora estamos compiados en el mercado. Vamos a acelerar un poquito el mercado nuevamente. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Recuerden que esta es la herramienta para grabar la información del mercado y poder reproducirla después. Pueden hacerlo en cualquier activo. Por ejemplo, Atenaris o cualquiera que les guste esperar. Para tener datos reales del mercado. Después pueden acelerar el mercado para hacer este tipo de análisis que les estoy haciendo yo ahora. Vamos a tratar de moverlos un par de veces más antes de que se me acabe el tiempo del video. Pero básicamente la ventaja del Chart Trader es esta que ustedes pueden ver. Simplemente hacen clic en el stop o en el profit target y lo mueven a donde quieran. Por ejemplo, a 306. Lo muevo. O me gusta este nivel de acá porque es el pivot de 1.202 y medio. Entonces vengo acá. Y lo pongo acá porque fue el máximo anterior o por el análisis que yo quiera hacer. Pero como yo quiero mostrarles el tema de los stops, vamos a seguir el mercado como está ahora. Como ustedes ven, yo no vuelvo a mover el stop. Acá se podría haber activado mi profit target. Pero yo no muevo a mover el stop porque no tuve ningún movimiento contra tendencial de cierta relevancia. ¿Sí? Ok. Ustedes pueden decir, ok, me quedo a 1.300 puntos. Entonces podría mover mi stop a 1.300 puntos. ¿Por qué lo podría mover? Porque es una recencia importante. Fue quedada. Si quedara de nuevo, lo podíamos hacer. Ok. Vamos a darle unos minutos más. Y si no nos genera un movimiento contra tendencial, directamente lo movemos. Es decir, ustedes lo pueden analizar con si en algún momento no se hacen mínimos crecientes. Fíjense, acá eran todos mínimos crecientes. De golpe hago un nuevo mínimo. Un mínimo inferior a los anteriores. Acá todos los mínimos fueron crecientes o iguales. Acá tenemos un movimiento contra tendencial. ¿Sí? Acá dejamos de hacer mínimos crecientes y tenemos dos barritas que hicieron un nuevo mínimo. No hacemos nada. Ahora, si no se genera un nuevo mínimo o si se genera, ahora tenemos que esperar que se genere un nuevo máximo respecto a la barrita de esta crucecita que estuvo acá. En la zona de 1.301,75. Vamos a esperar. Ahí lo igualó, pero no lo superó. Ustedes podrían considerar, eso es a gusto del usuario. Digamos, podrían decir, ok, hizo el doble, el doble lo muevo ahí. Pero no. Yo prefiero un nuevo máximo. Entonces ahora nos movemos a 1.300 puntos. Y ahora es imposible que perdamos, ya que nuestro precio de compra fue 1.297. Y nosotros estamos acá en 1.300 puntos. Ok. Fíjense cómo lo moví. Simplemente estaba acá. Y como se cumplió la regla del swing contra tendencial, vengo acá. Es decir, se dejó de hacer mínimos crecientes. Espero que haga mínimo el movimiento. Que continúe y recién ahí muevo el stop. También podríamos haber dicho, fíjense que justo coincidía con 1.300. 1.300 se vuelve soporte después de haber sido resistencia. Pero ustedes también podrían haber dicho que cuando superó acá me muevo a 1.300 porque era un soporte de resistencia importante. Pero el problema hubiera sido que se le subiera activado el stop. Hubieran ganado plata pero se los hubiera activado. Sigue los mínimos crecientes. Y como ya van 10 minutos de video. En cualquier momento me quedo sin tiempo. Voy a mover el profit target acá. ¿Por qué lo moví acá? Para que se me active básicamente. Vamos a ver si se nos da. Tengo unos segundos más. Para que vean que una vez que se haga una van a desaparecer todas. En este momento. Ahí está. La operación se culminó. Fíjense. Acá me figura entry. Un contrato a 1.297 puntos. Y a 1.203.50 se me activó mi profit target. Yo podría haber seguido moviendo los stops como venía haciendo. Pero el tema es que se me acabó el tiempo del video. Recuerden. Ustedes entran. Esperan un swing. Tienen un stop inicial. Cuando se les hace un movimiento contra tendencial sin activarse el stop. Esperen que se haga un nuevo máximo. Y listo.